Espero que no pete el diamante, o sea, no todo, por lo menos. ¡Dios! ¡Dios! ¡Toma! ¡Me salió, chicos! ¡Hola, amigos de YouTube! ¡Soy el Frank Capox! Estamos en un video de Minecraft. Estamos aquí, en Novercast Network. Porque, bueno, chicos, estamos aquí para jugar OCTC. Y, bueno, antes que nada, les quiero decir algo rapidito. Y es que siempre grabé Capture, o sea, siempre que todos los episodios de OCTC vieron Capture de Wooll, o sea, Capture de la lana. Pero en este episodio vamos a hacer un poquito diferente. Solo un poquito, porque sí puedo ver Capture de la lana, porque es lo que me gusta, ¿no? Pero, bueno, vamos a jugar una partida de Primed, que es esto de monumentos y pura TNT y cores. Y entonces, pues, vamos a jugar una partida de eso. Y espero que les guste. Y también vamos a jugar el último, una partida de Capture de Wooll, o sea, Capture de la bandera. Y vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Así que nada, chicos, no les quiero decir nada más. Bueno, sí, muchas gracias por el apoyo del UHS Highlights, del primer episodio de esa serie. Porque, de verdad, que 23 likes en un día es muchísimo. Así que muchísimas gracias, chicos. Y sé que les gustó bastante, así que voy a traer... Y voy a forzarme para que sean unas buenas partidas la de Wooll, o sea, Highlights. Así que nada, chicos, ahora sí, no me rollo más. Y nos vemos en esas partidas. Pues, bueno, chicos, estamos aquí en la primera partida. Estamos en el mapa de... no me acuerdo... De Interitus. Interitus, chicos. Y bueno, esto es Primer. Y dije por Twitter que los jugadores se vengan un poco a jugar. Parece que no viene ninguno. Pero bueno, yo avisé, que conste. Y bueno, básicamente este mapa hay un cole y dos monumentos. Y hay diamante y tal. Y vamos a ver si podemos hacer algo en este mapa. Así que... Vamos a ver si podemos hacer algo, como digo. Vamos a romper un poco de diamantes por aquí. Y bueno, chicos. Antes que nada les quiero decir una cosita. Es que... Muchas gracias a mi amigo Rick Mas. Que, bueno, es un... Bueno, empezó en YouTube hace poco. Juega a OCTC y es bastante bueno. Y bueno, muchas gracias a él porque él me hizo la miniatura. Que están viendo en este video. Si no la ven, por cierta razón, vayan a verla. Porque de verdad, vale mucho la pena. Y la verdad es que estoy muy feliz que me lo haya hecho. Así que muchas gracias, Rick Mas. Y... Sin más dilación, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a... El este no sé qué para mí. Y bueno, ya están rompiendo nuestro monumento. ¿Cuál? Este no, ¿verdad? No, en este no. En el otro. Están rompiendo el otro monumento. Voy a ver si puedo hacer algo. Voy dejando un poquito al principio. Ahora, como van a ver. Y luego... No. Pues acá me están diciendo esto. A ver. Voy a intentar subir un poco así. Perfecto. Vamos a ver si lo podemos matar. Porque no quiero... LOL, Frank. No va a caer. Perfecto. No quiero que nos rompan. Así que... Se cae tú. No. No. Dios mío. Dios mío, chicos. Dios mío. Nos están petando todo. Medio corazón. Oh my God. Cuidado, Frank. Están todos en nuestra base. Todos. Están todos en nuestra base, chicos. Esto se busca de un caos. Qué horror. Ah, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Sinceramente, si mi equipo no hace nada, yo no puedo hacer nada. Ah. A ver, chicos. Voy a intentar comentar un poco más fluido, entre comillas. Porque tal vez no me entienden bien. Así que voy a intentar comentar un poco mejor. Ya estamos recomendando vida. Así que si ellos... Es que a ellos les falta solo el core. Que rompen ese monumento. O sea, no sé qué le pasa a mi equipo. Bueno, en realidad está bastante vacío el mapa. Eso lo entiendo. Pero no sé qué le pasa a mi equipo. Que tiene que haber algún defensa. Y no hay. Así que preferiblemente vamos a perder. Pero por mientras que vamos a perder, voy a intentar romper un monumento. Así que... A ver. A lo mejor me da el tiempo. Ok, chicos. Yo creo que me puede dar el tiempo para romper un monumento. Mientras que ellos rompen el core. Así que vamos a subir por aquí. Esta mini partida rápida. Porque de verdad es una partida muy rápida. Muy rápida, no mini. Y acá está el monumento, chicos. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. A ellos les falta el core. Vamos a abrir por aquí. Vamos a tapearnos. De esta manera. Y antes que rompan, vamos a romper un poco de monumento de ellos. Vamos a poner acá esto. Y vamos a romper más por aquí. ¡No! ¿En serio tan rápido? Fue, pues... Bastante mal. Igual rompimos un poquito de monumento. Pero no me lo contaron. Porque para que me lo cuente, teníamos que romperlo todo. Así que... A lo mejor se hubiera puesto el atente primero. Bueno, da igual, chicos. Esta partida, como fue muy rápida, chicos. Vamos a volver en otra partida de esto, de primer. Así que espero que les haya gustado esta primera partida. La verdad es que... No hicieron pedazos. Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante bien, yo creo. La verdad es que me gustó bastante. Y nada, ahora sí, nos vemos en esta partida. Venga. Perfecto, chicos. Estamos aquí en el mapa de Relatatión 2. Sí, Relatiatón 2. Y bueno, chicos. Este es el mapa que seguía, pero yo corto igual porque no quiero que se haga pesado. Así que vamos a agarrar un poco de bloque por aquí. Y sin más gracia, vamos a agarrar también cubos de agua. Y el resto... Sí. Perfecto. Vamos a elegirnos esto por aquí. Y cubos de agua tenemos dos. La verdad es que está bastante bien. Vamos a agarrar un poco de diamante. Y por mientras... Es que no sé si es un cañón de TNT. Yo creo que sería más divertido ir y romper el monumento a secas. O sea, nosotros romper el monumento. Pero a lo mejor, por lo visto, va a estar difícil. Así que a lo mejor tengo que hacer un cañón, ¿no? Pero bueno, yo igual voy a intentarlo de primer asalto. Intentar ir y romperlo. O si veo que no puedo, me hago un cañón de TNT y lo rompo con un cañón. Vamos a elegirnos esto por aquí. Y vamos a elegirnos... La comida es bastante importante. Vamos a elegirnos esto por aquí. Por ahí, mientras que este es un cañoncito. Voy a venir por aquí. Estaría bueno apretarle el diamante, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, chicos. Yo sé que ustedes quieren ver algo bueno. Así que vamos a jugárnosla mucho. Y vamos a hacer un cañón de estos... No un Icarus, porque no tengo ganas de hacer un Icarus. Pero este es bastante difícil. Y es el que quiero que vean. No, no. ¿Qué haces? A ver. Esto puede ser TNT, tal vez. Así que voy a romper la TNT. No quiero que me rompan el cañón. Sinceramente no quiero romper las cosas de mi equipo. Espero que no pete el diamante. O sea, no todo, por lo menos. ¡Dios! ¡Dios! Toma, me salió, chicos. Perfecto, chicos. Vamos a abrir por aquí. Vamos a romper monumentos. Vamos a hacer lo que no hicimos en el otro. Bueno, bastante TNT irnos. Perfecto. Vamos a poner bastante TNT, chicos. Y vamos a poner también por arriba. A ver qué pasa. ¡No lo terminé de romper! ¡No jodan! 86% me hice, chicos. ¡Ah! 86%. Bueno, estuvo bastante bien, la verdad. El primer asalto. Me la voy a jugar un poquito ahora. Y voy a intentar ir sin armadura. A romper lo que queda. Nos están rompiendo ellos también el monumento. Así que yo creo que es el momento. Es el momento, es el momento, chicos. Es el momento de ir sin armadura. A lo loco. A romper lo que queda de monumento. Lo siento por los lagazos. Que siempre cuando grabo, algún lagazo me tiene que dar. Es normal, chicos, en mi PC. Vamos a romper lo que queda. O si no, que lo rompa a mis compañeros. ¡Toma, toma! ¡Toma! Me hice 86% el monumento. Me quedo muy agustoso, la verdad. Bueno, chicos. Espero que haya escuchado este monumento. Y vamos a ver si puedo hacerme el otro, la verdad. Vamos, vamos. Va a subirme sigilosamente. Y vamos a poner lo que pone aquí. ¡No! Pues nada. Pues nada. Nos petó nuestro compañero. Voy a pasar de ir con tenente, chicos. Vamos a ir a lo loco porque quiero hacerme el otro monumento. Estaría muy bien. No. No vamos a ir a lo loco, chicos. Ya rompimos el otro monumento. Pero bueno, esta partida la verdad es que la estamos haciendo demasiado bien todos los compañeros. Así que está bastante bien. ¿Y ya rompimos el core, en serio? Pues yo creo que vamos a ganar, chicos. Pero igualmente voy a hacer full diamante porque quiero ir yo a romper el core también. Me da ilusión, ¿no? Si no lo romper antes mis compañeros. Lo cual es probable. ¡Qué cabrón! No, no, no me mates. Si, si, ¿qué eres? ¿Por qué, maldito? Bueno, da igual. Venga. Visto lo visto, no me voy a poder hacer full diamante porque están en nuestra base. Así que voy a ir sin amadura a traer, chicos. Lo sé que pierdo KD y tal, pero... No sé, ¿sabes? Yo creo que queda un vídeo divertido. No simplemente que... Que lograr romper... Por ejemplo, no simplemente perder... O sea, prefiero perder KD pero que sea un vídeo divertido. No sé si me entiendo, chicos. Me voy a estar rompiendo varios. Me dio un lagarto tremendo. Lo siento, chicos, de verdad. Vamos a ver si puedo romper una piecita, una piecita, una piecita. Si rompo una piecita ya me cuentan el core. Venga, una piecita. Una piecita, Frank. Una piecita. Una piecita, una piecita. Toma, toma, toma. Toma. Ya está, me contaron el core, chicos. Me contaron el core. En realidad no me lo contaron si no lo terminamos de romper. Pero me contaron un pedacito del core. Así que la verdad que está bastante bien. Y si rompemos este core, la verdad que esta partida salió... Sí, toma, toma. Como rompió su pedazo del core, nos contó. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado esta segunda partida. Ahora vamos a Captur the Wall. A Captur a la gana. Y espero que les haya gustado esta partida. La verdad es que esta me encantó a mí. Te juro que me encantó porque nos hicimos un monumento y un core. Así que la verdad es que estuvo bastante bien. Espero que les haya divertido y gustado. Y ahora nos vamos a venir a la última partida de hoy. Y vamos a ir a Captur the Wall. Captura la bandera, chicos. Perdón, Captura la lana. Nos vemos ahí, chicos. Chau. Estamos aquí, chicos, en Captur the Wall. Captura la lana. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? La verdad es que vamos a ver. Esta partida está bastante llena, chicos. Lo cual yo me conformo nomás con que les divierta. Porque la verdad es que ya no hicimos un doble objetivo en la anterior partida. Y la verdad es que me quedé bastante bien. Pero bueno, vamos a ver si nos podemos hacer algo en esta partida. Estaría muy bien hacernos una triple. Lo cual va a ser muy difícil, la verdad. Porque yo, sinceramente, no rugeo muy bien. Sinceramente lo digo en serio. Porque yo tengo tal. Tengo bastantes lanas, entre comillas, y tal. Pero, a ver, me cuestan bastantes. No es como la gente que igual se hace una triple en un momento, ¿sabes? Yo, la verdad, es que me cuesta bastante. Y más si están haciendo defensa. Así que vamos a ver qué podemos hacer, chicos. Nomás con... Me conformo... Me conformo con agarrar las lanas. Con eso me conformo, chicos. Así que vamos a venir por aquí. Voy a hacer esto por acá. Vamos a subir. Y, bueno, vamos a ver si llegamos a una ciencia considerable. Likes. Ya que, bueno, llegamos bastante en el UHC Highlights. Muchísimas gracias, ya lo dije. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Así que mejor me voy a concentrar con el objetivo. Porque parece que está bastante difícil. Me acabamos de sacar bastantes corazones. Y yo, que estoy aquí, voy a intentar... Que él no me vea. Hacer un mini water drop por aquí. Otro water drop por aquí. Y otro mini water drop. No agarre el agua, chicos. No agarre el agua, no agarre el agua. Está bastante difícil, ¿eh? Está bastante difícil porque estoy trancado acá. Estoy trancado, o sea. Estoy trancado, total. A ver si no me ve. El agua me está jodiendo y a su vez me está ayudando. De los dos. Lo siento, chicos, estoy callado. Pero me voy a quedar un poco callado porque sí. Quiero lograr hacer algo acá. Dios mío, Dios mío. La defensa que hay. La defensa que hay. Me muero por caída. Y ya está, estoy muerto. Lo siento, chicos, pero no se puede hacer nada. Sinceramente, no puedo hacer nada, la verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y, bueno, vamos a intentarlo una vez más, chicos. Y si no, lo dejamos aquí. Sé que no terminó la partida, pero la verdad es que yo creo que suficiente por hoy, la verdad. Así que, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer un último asalto. Me conformo, como digo, con agarrar la gana. Al igual ya veo que está bastante difícil, a no ser que estén haciendo skyfish nuestros compañeros. Pero bueno, por ahora vamos a ir a la gana. Vamos a intentar hacerlo. Y si lo hacemos, pues, perfecto. Si no, no pasa nada. Así que, nada, vamos a ver. Perfecto, vamos a venir por aquí. Vamos a agarrar el agua. Y la verdad es que no sé qué comentarles. Así. Bueno, vamos a venir por aquí. La verdad, chicos, no sé qué comentarles. Les quería decir cosas, pero ya me olvidé, sinceramente. Porque estoy concentrado en el juego. Y esto no es como skywatch, que es más fácil. O sea, esto es bastante difícil, la verdad. Así que, así que vamos a intentar acá. No es, es que la gente ya te pega y no puedes hacer nada. O sea, porque te manda a volar. Estoy muerto en 3, 2, 1. Ya. Lo sabía, chicos. Bueno, nada, chicos. Espero que les haya gustado este episodio de Overcast Network. Espero que les haya gustado la miniatura que me hizo mi amigo Rick. Y nada, chicos. Ahora sí, no me enrollo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Que la verdad que ayuda bastante. Comenten. Que la verdad que me encanta. Me encanta contestar comentarios. Suscríbanse si no lo están. Y compartan el video, ¿no? Que la verdad es que ayuda mucho que compartan el video. Y más si les gustó, ¿no? Así que nada, chicos. Ahora sí, no me enrollo más. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Chao. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado, ¿eh? Uf. A mí me encantó, la verdad. Casi me mató. Chao. 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 Gracias.